Más de 7.000 voluntarios por Doñana han sido informados de las tareas que pueden llevar a cabo para recuperar o mejorar este espacio natural. La última gran movilización social se produjo tras el devastador incendio de las Peñuelas, donde la solidaridad ambiental se puso de manifiesto, por lo que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio decidió hacer una serie de jornadas informativas. Las informadas para nosotros son fundamentales porque acerca la información de una manera mucho más directa a los ciudadanos, que se centra primero en aportar a la gente la información sobre el final de la extinción del incendio y todos los trabajos que se están realizando hasta ahora, que la gente conozca qué se ha hecho, qué se está pensando hacer, cómo se quiere hacer, por qué los tiempos que están previstos en cada una de las cosas y también qué se está haciendo en materia de organización de la voluntariedad hoy y la participación de los ciudadanos en esto. En este caso era un componiso firme de la consejería, del consejero y por supuesto una línea de trabajo que se viene practicando en el espacio e intentar tener el contacto lo más cercano posible. Pero no es la primera vez que Doñana recibe voluntarios. Cada año miles de personas vienen a este espacio natural emblemático para aportar su granito de arena en la conservación de Doñana. Desde hace más de 20 años se hacen trabajos de voluntariado en el espacio natural de Doñana. Es una manera de concienciar, de obtener ayuda de personas que tienen interés en la conservación de la naturaleza. Doñana es más Junta de Andalucía